El proceso en que consiste primordialmente en mirar al equino como un ser. El equino al ser un ser, él nos permite confaularnos más, inicialmente. Secundariamente, estamos haciendo un trabajo con ellos de ecuestre. Ecuestre es todo lo que es trato de caballos por medio del caminar, el cual permite que los hemisferios de la persona comiencen a activarse mucho más rápido, ya que ellos comienzan a presentar déficit de aprendizaje, déficit de entendimiento o déficit de algún tipo de trato con la sociedad o también con la misma familia. El caballo que nos permite a nosotros, nos permite que por medio del caminar active las neuronas y su columna vertebral comience a tener mucho más, como lo podría decir, activación para que comience a tener mucha más mejora en las actividades locomotoras, físicas y también de atención. Algo importante en este tema de la equinoterapia, la persona que trabaja con niños y equinos, ¿debe tener alguna capacitación especial? Me refiero para el manejo de este tipo de animales. Correcto, sí señor, tiene que hacer algún tipo de diplomado donde se trabaja lo que es la etimología equina y lo que es todo lo que es la parte física de contraste con el equino. Fundamental eso, ¿no? Correctamente, si una persona no tiene el estudio suficiente, no va a saber cómo conllevar o cómo tratar algún tipo de déficit o algún tipo de problema físico que tenga un paciente. Estos métodos son, bueno, no muy nuevos en Colombia, pero en municipios como Saldaña y en el departamento, especialmente en esta población, ¿es proceso nuevo? Sí, claro, hace poco comenzó a llegar, eso viene desde Europa, viene de Europa, de Argentina y hace poco acá en Colombia se están dictando este tipo de diplomados para que las personas tengan el mayor conocimiento de qué beneficios nos puede dar el equino en estas personas con estas discapacidades. Gracias. Gracias.